¡Solvo! ¡Bien! 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 ¿Aquí? ¡Aquí, diez! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, diez! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no Ok, donc, tp. kita ajukan dengan sisi tanya jawab Puan-Puan yang dipertayanakan Atau sebutkan nama nya dan aswabee de Tersisa kata Kuts Kuts, kata saya Arif sudah dari tahun 29 Kutama selama ini Nah, tadi saya lihat 2 bulan itu El presidente de la escuela de la escuela, Muy rápido, muy rápido para que nos ayude a entrar en el área de la 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 área. Gracias. y 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